Muchas veces la persona que amamos es la que se encarga de hacernos sufrir de diferentes formas y al final termina abandonándonos, a pesar que le hemos aguantado, que estuvimos junto a él en los momentos más difíciles, que siempre estuvimos ahí, apoyándolo, en lugar de salir corriendo como lo harían otras personas y que le dimos nuestros mejores años. ¿Y todo para qué? Para que al final nos pague yéndose con otra persona, dejándonos devastados, dolidos, traicionados. Si lo ves en la calle o sabes algo de esa persona, sabrás que es muy feliz, mientras que tú te estás ahogando por dentro. ¿Te parece justo? Claro que no es justo. Por eso ahora, por petición de mis suscriptores, les traigo un potente hechizo que hará que esa persona sienta lo que tú sientes y termine regresando inmediatamente, arrepentido y hasta llorando. Este hechizo es perfecto para el esposo o para la esposa, para el novio o novia, o para un amigo o una amiga que nos haya lastimado. Antes de iniciar, dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para recibir información muy importante que te puede ayudar en la vida. Este video es solo informativo. Materiales que vamos a utilizar Una hoja de papel de color blanco, sin rayas. No tiene que tener cuadros, rayas, ni haber sido utilizada nunca. Tiene que estar completamente en blanco. Un lapicero de cualquier color. Una vela de color blanco. También puede ser una candela. Un vaso con agua, de preferencia que sea de cristal. Pimienta molida. Puede ser de cualquier tipo. Una cebolla. Puede ser de cualquier color y tamaño. Un cuchillo. De preferencia que sea de hoja lisa. Y un hilo de color rojo. Antes de empezar te diré un secreto. Para que este hechizo multiplique su poder, tiene que ser en los horarios siguientes. Si lo haces por la mañana, lo tienes que realizar a las 6, 9 o 12 del mediodía. Y si lo haces por la tarde, tiene que ser a las 3, 6 o 9 de la noche. Y puede ser cualquier día. Muy bien. Vamos al punto. Lo primero que harás es encender la vela. Debes encenderla con un fósforo o cerillo. Y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Lo amaqueas. Lo apagas. Ahora pones sobre el papel una de tus manos. Y con la otra tomas el lapicero y dibujas el contorno. Voy a hacer a un lado el hilo. Vamos a poner la mano. Tienes que asegurarte que la muñeca quede arriba de la parte baja de la hoja. Tiene que ser en el centro. O lo más cerca que puedas. Abres un poco la mano y utilizas el lapicero. Vamos a marcar el contorno de la mano. No tiene que ser perfecto. Pero fíjate de no dejar espacios vacíos. Con el lapicero es mucho más fácil. Ya que desliza. Muy bien. Ok. Hasta la base de la mano. Luego retira tu mano y verás que ya quedó dibujada. Si por algún motivo dejaste alguna parte sin marcar, repasa con el lapicero. Al final, en la parte baja del dibujo, en la base de la mano, harás una línea para cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Acá puedes ver, aquí me quedó un espacio. Hay que cerrarlo. Fíjate bien que no haya ningún espacio abierto. Ok. Ya está la mano ahí. El dibujo no debe tener ninguna parte sin marcar porque queremos tener a esta persona en nuestra mano. Ahora escribirás el nombre de la persona dentro de la mano que dibujamos. El nombre no tiene que salirse del contorno del dibujo. Tiene que estar acá adentro. Si es el nombre de una mujer, lo pondrás tres veces. Y si es el de un hombre, lo pondrás seis veces. Ya que el hombre es menos sensible y necesita más potencia para reaccionar. Por lo general se escribe un nombre y un apellido. Pero si tú tienes el nombre completo y haces la letra pequeña, lo puedes colocar dentro de la mano completamente. En mi caso, como lo quiero realizar para una mujer, pondré Juana Martínez. Tú debes poner el nombre de la persona que quieres atraer. Comenzaré. Juana Martínez. Juana Martínez. Juana Martínez. Tú debes colocar acá adentro el nombre de la persona a la que tú quieres atraer. Luego que has escrito el nombre de la persona, tomarás la cebolla y el cuchillo. Puedes dejar el lapizarro a un lado. Tomas la cebolla y el cuchillo. Y lo partirás a lo largo, dentro del dibujo de la mano. Tienes que ver el corazón de la cebolla. Ahora pones la cebolla adentro de la mano y lo partes a lo largo, con mucho cuidado. Tienes que ver el corazón de la cebolla adentro de la cebolla adentro de la cebolla. Porque con esta escribo. Por el momento, alejas la otra mitad de la cebolla. La mitad que has tomado, frótala sobre el nombre de la persona. Y dirás la siguiente oración. Mientras lo haces. Primero dirás el nombre de la persona que has escrito dentro de tu mano. Colocas la cebolla y dirás. En mi caso, como escribí Juana Martínez, diré su nombre. Tú tienes que decir el nombre que está dentro de la mano. Juana Martínez, yo te amo. Y quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo. Para que me comprendas y regreses a mí, arrepentida. Con el corazón de esta cebolla, siente las lágrimas que he derramado por ti. Luego tomarás la pimienta, apartas la mitad de la cebolla, la dejas aquí cerca. Luego tomarás la pimienta y la aplicarás sobre su nombre. Para que esta persona reaccione. No tienes que mezclarla. Ahora toma las dos mitades de la cebolla y las unes. Y lo pones sobre la mano, adentro de la mano. Ahora harás una pequeña bolsa con el papel. No importa que no quede perfecto. El papel presiónalo contra la cebolla. Y lo entorchas en la parte de arriba. Tienes que hacer una pequeña bolsita con la parte de arriba entorchada. No importa si se cae la pimienta o se rompe el papel por efecto de la cebolla. No importa, no te preocupes por eso. Ahora tomarás el hilo rojo, lo extiendes. Y en la parte en donde entorchaste, vas a dar tres vueltas si es una mujer. Y seis vueltas si es un hombre. En mi caso como es mujer le daré tres vueltas. Uno. Dos. Tres. Acá están las tres vueltas completas. Si fuera un hombre le tienes que dar seis vueltas. Ahora, tendrás que hacer tres nudos si es para mujer. Y seis nudos si es para un hombre. Un nudo. No tienes que apretarlo tanto porque se rompe el hilo. Dos nudos. Y tres nudos. Si pusiste el nombre de una mujer, tres nudos. Y si fue el de un hombre, seis nudos. Luego, lo rompes con la fuerza de tu mano. Así es como queda el hilo. No tiene que quedar completamente apretado. Solo tienes que dar las tres vueltas y tres nudos si es mujer. O seis vueltas y seis nudos si es hombre. Esta parte de acá la puedes romper. Nunca utilices tijeras. La quitas. Quitas el exceso. Y ya está listo. Después lo pones cerca de alguna ventana o cerca de una puerta. Porque el hechizo comenzará a llamarlo. Ahí estará el tiempo que se necesite. Si realizaron el procedimiento con mucha fe, esperen resultados muy pronto. El destino puede hacer que te llame, que te escriba un mensaje, te lo encuentres en la calle, o te lo acerque por cualquier medio. Pero tendrás noticias muy pronto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Abajo en los comentarios puedes ponerme todas tus dudas y con mucho gusto te contestaré. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir en tus redes sociales. Y si te gustó este video, dale manita arriba. Hasta pronto.